¿Qué es la evaluación por competencias? La evaluación educativa. Pero, bueno, lo que vengo a presentar es una exploración que hemos hecho nosotros sobre cómo podríamos, en un futuro, bueno, a medio plazo de integraciones, conocer lo que da la herramienta. Entonces, evidentemente, no voy a intentar explicar este esquema así como está, sino que vamos a ir por partes. Y vamos a empezar un poquito por las partes que conocemos y por ver lo que, digamos, de los cuatro roles que participan aquí, el administrador, el supervisor, luego explico lo que sería, el docente y el estudiante, pues qué hace cada uno de ellos. Y, bueno, el administrador, lo primero que tiene que hacer es crear esos marcos de competencia, que son, bueno, pues ya sabéis, son listados de frases que describen competencias, que tienen una jerarquía. Bueno, todo eso está en, digamos, en la administración de Moodle. Lo primero que puede hacer un administrador, si no va a utilizar las competencias, cuando ya está utilizando una 3.1, una 3.2, una 3.3, es desactivar las competencias para quitar el ruido, ¿verdad? Pero, bueno, si las activa, si decide activarlas, pues tendría que empezar por crear el marco de competencias y por crear los roles específicos que puedan trabajar sobre esto, porque aquí ya hay un desfase entre lo que es administrativo y lo que es ya académico. Entonces, nos aparece este rol del supervisor que podría tener, sobre todo pensando en una institución como la nuestra, capacidades a nivel de, pues bueno, de titulaciones, de cursos y para… Bueno, eso está bien explicado, es decir, hay que… la cuestión es que tenemos que darle permisos a estos usuarios a nivel de contextos, es decir, una categoría, pero también a nivel de cohortes. ¿Qué son las cohortes? Ahora voy a explicarlo porque es un concepto interesante. Y, bueno, está todo muy bien explicado en esta presentación, esos enlaces que ya se facilitarán de alguna manera, y luego la pondré en el Twitter, por ejemplo. Bien, vamos un poquito a lo que conocemos. Tenemos aquí lo que ya conocemos, ¿verdad? Unos cursos donde hay unos docentes y hay unas actividades, eso ya lo tenemos, y nos aparecen por un lado unos marcos de competencia que he puesto en aquella esquina y ahí abajo una supervisión de planes de aprendizaje que asegurarían estos docentes. Bueno, sí, estos docentes, efectivamente. Entonces, organizamos los estudiantes en cohortes. Una cohorte no es más que un grupo de usuarios que va, que recorre un itinerario. Entonces, yo tengo unas herramientas en usuarios para decidir que tantos usuarios van a una cohorte y todo eso está bastante bien organizado. Bueno, pero ahora voy a crear las plantillas de aprendizaje. Las plantillas de aprendizaje también están, digamos, ligadas a las competencias. Yo, una vez que yo creo en mis marcos de competencias, que en este caso voy a trabajar uno con tres competencias, pero evidentemente los hay enormes y con muchos niveles, puedo crear lo que es una plantilla. Una plantilla es el número de competencias que yo elijo para que luego se vuelquen en un plan de aprendizaje. Es ya así que cada usuario va a tener un plan de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy eligiendo una serie de competencias y aquí me aparece, me dice, esas tres competencias están aquí y esos no lo llegáis a ver, pero veis unas cositas azules que dicen no están ligadas a ningún curso todavía, las competencias que usted ha creado. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora voy a crear los planes de aprendizaje. Y para ello, también en las plantillas de aprendizaje tengo una, ¿no? Si lo veis, el 1 es donde estoy, en esta plantilla de planes de aprendizaje, el 2 es el botón de editar y el 3 es el que me permite conectar con esta cohorte. Entonces, en el momento en el que yo hago esto, pues ya se crean 9 planes de aprendizaje porque yo en esa cohorte tenía a 9 usuarios. ¿De acuerdo? Bueno, vemos que nuestros cremas empiezan a completar, lo dejo aquí un segundo para que lo veáis, veo que tenemos una cohorte de usuarios que tiene, ahí se ven tres planes de aprendizaje y que, bueno, incluso podrían venir de varios marcos de competencias, así, pasamos. Si alguien luego quiere ver esto, hay vídeos que cuentan con detalle, es decir, que yo lo que quiero ver es la idea general. Bien, entonces ahora ya, en este punto, tenemos a nuestro docente. Entra en acción nuestro docente y entra en el curso y va a asociar las competencias al curso y lo siguiente que va a hacer es asociar esas competencias a las actividades. ¿De acuerdo? Entonces, entramos ya en terreno más conocido, pero, bueno, en una sección que seguramente, pues no, habréis visto por ahí algunos, pero, y además, ayer empecé a trabajar con Moodle 3.3 y tengo que decir que es una maravilla porque he cambiado toda la interfaz y me encantó. Entonces, hay una cosa importante que no he dicho antes, que es que realmente es a partir de la 3.2, cuando los permisos para que los supervisores funcionen bien están establecidos. La 3.1 está todavía a medias. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que hago sencillamente, me voy a competencias y elijo. De los marcos de competencias que están en las categorías o en el sistema donde el administrador me las ha puesto, las elijo y punto, elijo. En este caso, las tres. Vale, y hay un detallito que es cómo vinculo esta competencia. Entonces, yo la puedo vincular para que adjunte una evidencia. Es importante también pensar que el profesor no va a ver el plan de aprendizaje. El plan de aprendizaje es del estudiante y del supervisor. El profesor de esto lanza para arriba, pero, como tal, no lo ve. Entonces, puede adjuntar una evidencia, puede enviarlo para revisión o puede completar la competencia automáticamente. Es decir, si quien cumpla esto lo va a tener bien. De nuevo, coloco mi esquema. Y veis que ahora vamos a vincular. Hemos vinculado al curso y ahora vamos a vincularlo a la actividad. Y en la actividad, este es un formulario de configuración de una tarea, lo que está señalado con el número uno sería la competencia que elijo, que voy a vincular al cumplimiento de esta actividad. Lo segundo sería el modo. Es un poquito complejo porque, claro, tenemos tres modos de vinculación en el curso y otra vez tres modos en la tarea, con lo cual nos dan nueve combinaciones, no es un poquito así. En fin. Y luego tenemos que decir, evidentemente, para que se cumpla tenemos que marcar una condición. Y para que esta condición se cumpla, pues tenemos que elegir una condición. Eso es necesario. De acuerdo. Entonces, yo sigo con... Ahora vamos a ver cuándo entra el estudiante. ¿De acuerdo? Entonces, el estudiante entra. Bueno, y en esta pantalla lo que os muestro es el estudiante que ya ha cumplido las tres tareas. De manera que él ha hecho su parte ya. ¿De acuerdo? Esto lo que tenía que hacer era entregar las tres tareas. Entonces, ahora vamos a ver ya el plan de aprendizaje visto por el usuario. ¿Dónde está ese plan de aprendizaje? Bueno, pues está en su perfil. Ahí tendrá sus planes de aprendizaje y ahí tendrá... Ahí podrá ir viendo las distintas competencias y qué pasa con ellas. Si se las han dado por competentes o no. Podrá también pedir revisiones, que lo tenéis marcado aquí con uno, aquí en esta esquinita. Podrá pedir una revisión. Y un elemento que también es importante, pero que no está aquí en las plantillas, en este plan de aprendizaje, sino un poquitín más abajo, en el listado general de planes de aprendizaje. Eso no es muy intuitivo, porque ayer no lo encontré. Fíjate que lo había... Se lo tenía apuntado y digo, no... Pues está ahí. He visto mi vídeo y de esto lo he encontrado. Entonces, ahí puede adjuntar evidencia. Es decir, él tiene un formulario donde puede presentar, es decir, descripción, título, logo, URL y archivos. Y con eso describe una evidencia, aporta una evidencia y después la puede vincular a una de las competencias. Pero no dentro de los planes... Al final acaba aquí en el plan de aprendizaje y no se ve, pero hubiese acabado aquí abajo también, en esta ficha, que, digamos, describe todo lo que tiene que ver con el estudiante y esta competencia específica. De acuerdo, pues vamos un poquito hacia atrás. Y entonces, bien, no lo llegáis a ver, ¿verdad? Pero bueno, ahí arriba, a la derecha, lo que he señalado es que este es el IACASLE, otra vez. ¿De acuerdo? El IACASLE puede calificar estas competencias. Y ahí lo deja, lo manda para arriba. Pero no en la tarea, es decir, específicamente en un lugar que está vinculado a informes, que además no está ni traducido. Y ya al final lo que tenemos es, aquí en lo que completa al final esta flecha verde con dos direcciones, pues es la supervisión que hace. Esto es, en este caso, el supervisor, el administrador, en este caso, cómo entra dentro de un plan de aprendizaje, ve los celulares evidencias y da su calificación. Hay un tema de escalas que es bastante importante, que si alguien quiere decir, pero no vamos a entrar en ello. Y aquí veis cómo, en el plan de aprendizaje, la barra de progreso indica que ha superado, de las tres que había, pues bueno, ha superado uno, con lo cual es un tercio. Y, bueno, aquí tenéis información suplementaria. El primero de los enlaces es los seis vídeos que hice antes del verano, que utilicé en un curso donde todo esto se cuenta con más detalle, por si a alguien le interesa de verdad. Luego hay la documentación de Google y el foro específico que tiene Moodle para tratar estos temas. Y, como decía antes, evidentemente lo más importante no es esto, sino ir a donde los equipos docentes... Voy a tuitear la presentación, no os preocupéis por el... Entonces, lo más importante no es esto, sino ir a donde los equipos docentes y decirles que se organicen. También tiene algunas cosas, porque, por ejemplo, yo no tengo muy claro cómo voy a traducir las competencias en bilingüe y eso también, desde el punto de vista técnico, también tendrá sus curvas, pero las curvas importantes están en otro lado. Y, por ejemplo, yo no tengo muy claro cómo voy a traducir las competencias en bilingüe. Y, por ejemplo, yo no tengo muy claro cómo voy a traducir las competencias en bilingüe.